Hola gente, ¿qué tal? Soy bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Seguimos en Ayacucho, nuestro segundo día, pero ya estamos en la tarde. Ahorita son exactamente las 3.52 de la tarde. Vamos a hacer un city tour junto con nuestros amigos de Magical Travel, el cual nos han invitado a vivir una experiencia recorriendo el centro histórico de Ayacucho, los lugares más importantes que tiene esta ciudad, y lo haremos caminando junto con una guía que se encuentra atrás con todo el grupo de personas. Ahorita estamos en la plaza de armas, estamos recorriéndola y sobre todo aprendiendo un poco por qué se le denominan portales. Portales es todo lo que ven acá atrás, de una esquina a la otra, todos estos son portales. Y alrededor de toda la plaza de armas existen 4 portales y en total tienen aproximadamente 111 arcos. Bastante interesante. Así que seguiremos recorriéndola, vamos a ingresar a la Catedral y vamos saliendo a diferentes lugares. Si quieres quedarte al final de este video, regálame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realizo un nuevo contenido viajero del canal. Compártelo con tus amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok y también sígueme en las redes de Magical Travel, que es tu mejor opción en Ayacucho, ya que cuentan con servicios turísticos, o licenciado y también tienen hotel. Así que ahí te dejo el datazo, lo voy a dejar en la cajita de comentarios y en la descripción del video. Eso me voy a dejar. Ayacucho es el punto donde ahí tenemos nuestra cultura waris, porque los waris, pues, era conocido como primer imperio andino, que los waris también eran los grandes comerciantes, eso era su factor económico. Es un mundo, pero ya es una influencia española. Es como decir que incluso ellos van a ser los sapos, que esto no fue de los incas, porque de los incas normalmente fue la serpiente, el halcón y el puma. Eso va a representar a la religión indígena, ¿no? Pero en este caso cuando ya llegan los españoles ellos tratan de ser los paguaves y entre otros, ¿no? Ahí están. Es como decir ustedes, como son mi familia, también nosotros vamos a hacerlo acá, para que se sientan familiarizados en ese lugar. Incluso tenemos en la parte de allá del fondo el estilo inca y los balcones que ya son reconstrucciones, que ya se hicieron, son nuevas de acá las que tenemos. El colorido es porque va a representar la flora, la vegetación de Ayacucho. Aquí lo que va a representar es pantirhuaita. El pantirhuaita suele crecer en épocas de lluvia y es una de las indicaciones, ya que nos está dando la indicación para los sembrillos. Y esta es una planta muy bonita, que suele crecer solamente en esta temporada de lluvias, que de una sola rama sale una sola rama, pero salen las flores de distintos colores. Es decir, que ya hemos incentivado a la gente de que sea parte de nosotros. Pero para ello, para que digan de que también nosotros creemos en sus dioses, vamos a mandar a hacer, en cuanto a esculturas, una representación del sol. El círculo, ahí está, mira, ven. En esas tres puertas, en la parte de arriba, ven ustedes el círculo, ven. Ahí está, ajá, exacto. La cruz está arriba delante del círculo. La cruz siempre arriba va a representar para evangelizar. La Virgen María, que también tenemos un cuadro que representa, porque ahí está su papá y su mamá. Y también la vida de Jesús, que está en la parte más al fondo. ¿Ok? Bueno chicos, ahorita nos encontramos en la casa de quien en vida fue Joaquín López Santay. Para los que no saben quién es, él es el maestro que inventó el pionero en los retablos ayacuchanos. Luego de ello hay muchos artistas más, pero en lo particular, él es el pionero quien fue reconocido justamente, aquí tenemos su historia, como Premio Nacional de Cultura, que es el premio máximo que recibe un artista en el Perú. Lo recibió en el año 1968. 68. Acá lo podemos ver, acá es el documento original. Y por acá tenemos todas las esculturas que él realizó en vida. Bien. Acá tenemos retablos que tienen más de 80 años de haberlos fabricado y se mantienen intactos. Es más, se mantienen con el brillo de la época. ¿Por qué? Porque lo hacía a base de colágeno la pintura y con productos químicos totalmente naturales. Por acá podemos ver también una máquina de coser de la época. Acá vemos una plancha de esas que se utilizaban a carbón anteriormente. Por acá vemos cuadros de la época. Y por aquí vemos una escultura de tamaño real de Joaquín López Antay. Y cómo trabajaba sus esculturas y sus retablos. Que como ya les he explicado, los retablos básicamente son casitas de madera pintadas a mano. Y dentro de ellos se representa lo que tú quieras hacer realmente. Puedes representar tu trabajo, puedes representar de repente a tu familia, a tu pueblo. Lo que sea, lo que tú quieras puedes representarlo. Como lo vemos, acá está todo bien. Este lo hizo él en su momento. ¿Ven? Este museo realmente es increíble. Es increíble. La entrada para ingresar aquí es de tres bolsitos nada más. Es un valor simbólico. Es menos de un dólar. Y realmente es un espacio bastante cultural. Que tienes que venir sí o sí en tu visita a Ayacucho. Por aquí vemos algunas cofres más. Algunos cofres más. Por aquí hay otro más. Bueno chicos, acabamos de llegar a otro punto turístico. Que para los que conocen Arequipa se le va a hacer bastante familiar al mirador de Yanaguara. Pero en este caso es el mirador de Acuchimay. Que cuenta, bueno es un portal gigante. Que cuenta con trece arcos. Y aquí tienes una vista prácticamente total de toda la ciudad de Ayacucho. Donde puedes ver desde aquí la plaza de armas. El estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho. Puedes ver el aeropuerto que está a la derecha también. Puedes ver también Pampas de la Quínua. O sea, puedes ver prácticamente todo Ayacucho desde aquí. Mírenlo nada más. Es un lugar hermosísimo para tomarse unas muy buenas fotos. Así como lo harías en Yanaguara Arequipa. Pero aquí es Ayacucho. Y por si no fuera poco, aquí también encuentras una rueda de Chicago. Y varios juegos mecánicos que se encuentran por la parte de acá. Que de verdad debe ser bien interesante subir ahí. Porque está prácticamente al borde del precipicio. Y de ahí puede ver parte de la ciudad de Ayacucho. No sé cuánto es el precio. Quería subir, pero ahorita ya está lloviendo bastante. Así que no voy a poder grabar por la cámara. Así que ahorita nos vamos a un siguiente punto. Bueno chicos, ahorita nos encontramos. En donde fue la casa del maestro Julio Galvez. Quien fue un artista, un escultor de piedra. Miren, piedra y acuchana. Van a estar viendo en pantalla la gran mayoría de, digamos, arte. Algunos lo hacía él, otros no. Porque ya lo continuó el negocio su hijo. Incluso su nieto y su hermano también realiza ese tipo de trabajos. Él lamentablemente junto con uno de sus hijos fallecieron en la pandemia. Pero hasta el día de hoy sigue funcionando su casa como venta de los productos que aún se venden. Tanto que él haya hecho, como también de los que sus hijos han continuado con esa labor, ¿no? Con ese trabajo que viene por acá. Dicen que más o menos una escultura de... Vamos a decirle, como esta de acá. Esta grande de acá. Que es el monumento de entampas de la quinoa. Como todas son hechas a mano, literal. Todo es a mano. Le demora más o menos unos cinco meses hacerla. Si ya tiene que ver con rostros, con figuras. También le demora cuatro meses más o menos. Y los precios vienen a ser más o menos de 800, 1000 soles. 1500. De acuerdo a la dificultad que tenga y el tiempo que le haya tomado. Así que son realmente esculturas bastante caras. Pero si te das cuenta es por el tiempo más que nada. Porque ocuparte tres meses de tu vida o cuatro meses de tu vida para ganar 800, 900 soles no es mucho realmente. Bueno, el costo puede ser que sea bastante. Pero tienes que ver el trasfondo del tiempo que esa persona ha utilizado de su vida para poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.